Suscríbete a nuestro boletín esta mañana la Asociación Nacional de Intérpretes informó que la actriz y productora Lourdes The Champs falleció el día de hoy. Las causas de su fallecimiento aún son desconocidas. The Champs trabajó en Villa, Lazos de Amor y Cero en Conduct, entre otras producciones. La mexicana también produjo la película Campeones que narra la historia si su esposo, quien fuera técnico del Club América. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia a nombre de la ANDI México, comunican el fallecimiento de la intérprete Lourdes The Champs. En paz descanse. ¡Gracias!